Familia, estoy acá con Moisés Castro. ¿Qué onda gente? Andamos en busca de los mejores tacos de asada de Tijuana y estos tacos, ustedes mismos fueron los que nos recomendaron, ¿no? Hicimos la encuesta a través de More FM Online, a través de Iván Daba los Puntos Reactivos, a través de las redes de Moisés Gnosis y estos fueron de los más recurrentes. Por eso, el día de hoy vamos a buscar el mejor taco de asada de Tijuana para ver de qué lado más cae la iguana. Tijuana, una ciudad muy famosa por sus tacos, en ocasiones muy controversial, pero de lo que sí les puedo asegurar es que nosotros nos sentimos orgullosos de vivir aquí. Bueno, acabamos de llegar a los primeros tacos, como les dijimos, ustedes fueron los que votaron, los que recomendaron, y ahorita llegamos a la famosa glorieta tacos, la glorieta. Bueno, vamos a pedir tacos. ¿Tú cómo los vas a pedir, güey? Sin cebolla nada más. Sin cebolla. Pero con salsa de la que pica. Porque somos hombres o payasos. No, porque le gusta la que pica. Yo voy a pedir sin salsa. Sin salsa, pero con cebolla. Se nota quién le mocharon el huevillo. Se nota quién es el capado. Ya saben que... Te encargo tres de asada, porfa. Uno con todo, uno sin cebolla y uno sin salsa. Aquí ya llegando. Ya nos dijo el taquero que estos son los mejores, ¿verdad? Ya los van de promocionando, pero... Lo que estoy viendo es que le ponen hasta frijolitos. Frijolitos de la olla, con chamole, la asada. Y como buen mexicano, todavía no los creo, pero le voy a echar limón y sal. Y unas cebollitas para que amarre el taco también. ¿Está suavecita la carne? Está bueno. La tortilla recién hecha, suavecita, güey. Eso es algo muy importante cuando vas a tacos. Regularmente cuando la tortilla está recién hecha, esos tacos son... Tienen un sabor mucho más rico, ¿no? La carne está suavecita. La tortilla de aquí estamos viendo que la están haciendo ahorita al momento, como piden estos tacos. Así que creo que ese es un plus. Me gustó, me gusta. ¿Tú qué dices? Familia, pues ya pasamos al primer lugar, a la primer taquería. Y estamos por visitar la segunda. También es de los que más fueron mencionados. Y están raro, raro. Están en la misma zona. Están muy cerca uno del otro. Entonces vamos a ver qué nos tiene de parado acá. Tacos, el Ruso, el Soler. Bueno, estamos en los segundos tacos. Estamos buscando los mejores tacos de Tijuana. Igual que el primero, de los más recomendados. Y la gente, con el Ruso. Aquí está el primer taco, miren. Vamos a... Mira nomás. Taquito acá. Ah, le está todavía calientito la tortilla. Igual ya vieron. Tortilla recién hecha. Hasta se peinaron para salir en el video, ¿no? Sí, claro. Se peinaron para salir en el video. Y un buen taco se tiene que disfrutar, mira. ¿Ya está lo bueno, re? Nada más. Y estos ya están listos ahí para disfrutarse. ¿Qué es lo bueno? Tacos del Ruso, 32 pesos el taquito. Ahí está el precio oficial. No permita que le cobran más. Vamos bien, vamos en el precio estándar. Y seguimos revisando más taquerías para encontrar el mejor taco de asada el día de hoy. Sí, al final del video vamos a decirles lo que nos parecieron los tacos y los precios también para que más o menos comparen. Y de una vez dejen su comentario. A lo mejor ustedes tienen una taquería que es su favorita. Dejen eso en los comentarios también. Suscríbanse. Vamos sobre la mordidita del taco. Está bueno. Creo que se la están rifando con sus recomendaciones, ¿eh? Yo dije, a ver si es cierto. La raza puso tres tacos y dije, a ver si es cierto, pero rifados. Esto tiene que pasar cuando te comes de un taco, ¿no? El vato le gustó tanto que ni habla. Se quedó mudo. La rola, güey, le pones esa rola. Pues ya fuimos a dos taquerías en Tijuana, ahora viajamos hasta playas de Tijuana. Pero sí cambia el clima. Ahorita Iván lo está diciendo en una historia, ¿no? Acá siempre es nublado. Y vamos a estos tacos que los mencionaron mucho en mis redes, lo mencionaron mucho y en More FM. Y además, otro taquero nos dijo, siempre nos ganan los del francés. Ajá, el vato nos dijo. Dijimos, pues si el taquero lo admite, pues tenemos que ir. Él mismo dijo que siempre les ganan. Vamos a ver si es cierto. No, pero sí, cáiganle porque se está poniendo bueno esto, ¿eh? La neta, me han gustado sus recomendaciones. La verdad, yo ya tengo como que mis favoritos, pero no voy a decir nada hasta el final. Quédate hasta el final del video. Sí. Gracias. Ahí están los precios. En cuanto entras, antes de entrar, ya estás viendo cuánto cuestan. Aquí los de asada, adobada y todo este rollo cuestan $24 pesos. Dos pesitos más que nosotros los que vimos. Bueno, y aquí ya desde que llegamos la experiencia ya es diferente. Allá llegas y te comes tus taquitos parados. Aquí hay sillitas, mesas, o sea, hay banquitas. Ya es como otra experiencia. Ojalá nos van a cobrar más caros. Hola. Yo, la verdad, aquí no quiero comentar nada todavía porque yo sí soy cliente recurrente de este lugar, pero como de todos los tacos. Sí son unos tacos muy famosos, pero hoy venimos especialmente enfocados en los de asada. Se ve bien. Es tortilla recién hecha también, ¿verdad? Sí, estaba viendo que también es la tortilla recién hecha. Aquí también algo que se vuelve a repetir de los primeros de los que le ponen frijol también. Frijolitos de la olla. Nos estoy diciendo al camarógrafo que no hacemos ningún tipo de expresión cuando comemos tacos. En estos tacos vamos a hacer acá bien chacal. Le vamos a morder, le vamos a morder. Algo importante que hay que mencionar. A ver, a ver, a ver. Este siento que trae un poco más de carne que los otros, ¿eh, güey? Yo creo que sí, ya veremos el precio, ¿eh? Sí, no, dos pesos más quearon nada más. Dos pesos de carne nos echaron. Bien, ahí les va, taquito de asada en el francés, ¿eh? Vamos a ver qué rollo. Están buenos. Este es el tercer lugar que visitamos y creo que hay unos que siguen siendo mis favoritos. Todavía no les voy a decir hasta el final del video. Al final vamos a revelar. Es más, les vamos a decir así como en qué posición quedaron cada taco para nosotros, ¿verdad? Obviamente todo el mundo tiene su paladar, pero creo que nos estamos poniendo más o menos de acuerdo. Creo que sí vamos por el mismo camino en cuestión de sabores. Ya vamos a pagar. Aquí los tres tacos fueron 102 pesos, así que 34 pesos cada taco. Algo que quiero aclarar, y ustedes lo vieron ahorita, es que en todos los tacos que estamos visitando, estamos pagando porque no queremos que la gente vaya a pagar. ¡Porque aquí hay billete! ¡Aquí hay billete! Esa es la primera, la neta. Pero la otra es porque no queremos que la gente vaya a decir, no, pues le regalaron los tacos, pero no los pusieron en primer lugar y tal, nada, no. Sí, no es cierto, billete no hay. Sí. Tuve que pagar con las últimas monedas que traía. Pero la neta sí, estamos haciendo este rollo así totalmente... Honesto. Honesto, nadie nos está pagando nada. Decidimos juntarnos, dijimos, pues somos compas desde hace años, y dijimos, pues tú traes tu power de Amor FM, yo traigo mis redes sociales, y vamos a juntar ese rollo para hacer este video para la gente, para que la gente sepa, o sea, no es para nosotros este video, es para ustedes, porque queremos que ustedes descubran dónde están los mejores tacos de Tijuana, si vienen de Estados Unidos o de fuera, digan, voy a ir a los tacos que nos recomendó Iván y Moisés, ¿no? La neta sí es para nosotros también, güey, porque a mí me ha pasado mucho, no sé si a ti, güey, que yo he traído un montón de hambre y digo, ay, güey, ya siempre voy a los mismos lugares, y por más ricos que estén, siempre es como necesito probar cosas diferentes. Y me pasa que me meto a los grupos de comida que existen ya, güey, y está tan lleno de cosas que es complicado encontrar un lugar cerca donde vives, o una recomendación honesta porque muchas ya son pagadas, entonces lo estamos haciendo este recorrido como para realmente encontrar un lugar de verdad, honesto, una recomendación honesta, y la neta, hoy descubrí una taquería que no conocía. Yo también. Y que seguramente voy a estar visitando un chorro, güey. Comenten, comenten cuáles nos faltan porque vamos a seguir haciendo estos recorridos. Bueno, acabamos de llegar a los tacos El Taconazo. La neta, llegas y el lugar ya se ve, se ve nice, ¿no? Se ve diferente. Sí, güey. No se ve como una taquería, así como cualquiera, se ve acá como restaurancito. Así que vamos a ver, vamos a ver los precios y el sabor, a ver qué tal. Vamos a ver si nos permiten el acceso, güey. No sé si hay código de vestimenta y nosotros venimos bien garras. Recuerden que de todos estos lugares que estamos visitando, a lo mejor ustedes pueden decir, no, que ahí los buenos son los de adobada o los de esto o el otro, pero este video es exclusivamente de asada, así que por eso es que estamos visitando. Y es importante que nos digan, hey, ahí a lo mejor los de asada no son tan ricos, pero los de adobada sí, porque vamos a hacer la vuelta buscando los de adobada. Entonces, ahí ya sabremos. Y si nos faltó alguno de asada, así que digan, híjole, es que les faltó este. También comentenlo ahí, porque vamos a hacer otra ronda de los de asada. Obviamente es bien complicado, Tijuana es muy grande y hay demasiadas taquerías y hay muchas otras que nos van a faltar. Entonces, coméntenos a cuál nos vamos. ¡Bam, baby! Como está en un lugar mamalón, mira. Se siente reportadito, se siente rico. Salud, güey. Salud. Tiene un sabor diferente de todos los que hemos probado, ¿eh? La tortilla esta no es recién hecha, ¿verdad? Sí, pero es un poco más fría. Ah, ok. Pero están buenos, están buenos, la verdad. Voy a dar mi opinión sobre el taco. Vamos llegando a la ermita en la mesa. Aquí hay unos tacos que mencionan mucho. Y la neta, estos tacos yo creo que ahorita van a ver. Iván nunca ha venido, pero son unos tacos diferentes. Hasta el aderezo y el chilito acá que le ponen encima. Son los tacos salseados. Vamos a ver qué tal. Les voy a decir la neta, yo no he venido porque he escuchado muchas cosas de acá. Mucha gente los recomienda, mucha gente los menciona. Pero también nos han dicho que son un poquito más caros. Ahorita vamos a ver el precio. Sí. Pero dicen, acá dice el buen Moy, que es que tienen un montón de salsas diferentes, que de fresa y no sé qué rollo, ¿no? Ah, yo no recuerdo haber dicho eso, pero tal vez. Lo que estaba viendo es que, obviamente, de carne, por ejemplo, aquí hay New York, carrachera, de salmón. Hay mucha variedad de tacos, pero venimos sobre los de asada, entonces el de asada cuesta 40 pesos. El resto andaban en 32 en promedio, 34 en el francés y aquí 40. Así va a ser el taco, creo que más caro del día. Pero fíjate, este lugar yo creo que lo caracteriza mucho este rollo. La característica. La característica mucho es que los tacos son diferentes. Nosotros vamos a probar uno de asada, que es lo tradicional. Es lo tradicional, pero tal vez si vienen, pues como dice, hay salmón, New York, carrachera, o sea, es una variedad muy perra. Vamos a ver ahorita los de asada. Fíjate, algo diferente que veo acá es el servicio. En otros lugares nos pusieron chilitos güeros o pepinos y acá nos ponen salsas. Creo que esto es como crema o algo así, pero hay diferentes salsas. ¿De qué son? No lo sé. Ahorita vamos a preguntarnos. Ahorita preguntamos, pero para empezar es lo diferente y creo que característico de acá, yo supongo, es que hay diferentes tipos de salsas. Las salsas que tenemos aquí, que es aderezo de la casa, salsa tomatillo, que es una salsa regular, habanero naranja, que es salsa picante, y la más que gente de aquí, que es habanero mole. También manejo lo que es salsa morrón y salsa serrano, que son regulares, y las salsas dulces que es de mango, cereza y fresa. Estos chilitos también, cuando vengo con Lili, que hoy no vengo con mi esposa porque traje a mi otra mujer, pero a Lili le encantan, le encantan estos chilitos. Sí, pues es que es el único chile que puede probar. Ahorita como de probar otro porque ya saben, ya saben lo que me hicieron. Pues si trajeran estas salsas, yo creo que es parte de la combinación del taco, ¿no? Ahorita, la tira. La de mole. Ay, está enchilosa. ¿Le vas a probar? La voy a probar, Moise, es la más enchilosa porque la voy a probar yo, wey. Tengo mi conejillo de indias. Esta salsita, la salsita está de vergüena, ¿eh? Ya nos trajeron la cuenta. Aquí el taco de asada, lo mencionamos antes de empezar. 40 pesitos del taco de asada de maíz, 60 pesos el de harina. Aquí yo creo que lo que vale la pena es este rollo de las salsas porque sí depende de la salsita que le pongas, te va a saber diferente el taco. Y pues estos rollos así como que te dan extras, ¿no? Yo siento, yo siento que Moisés en otros dijo, no voy a decir nada hasta el final. Y aquí se está extendiendo. No he dicho nada. Yo siento que le pagaron aquí. Cuéntanos, Moisés, ¿hay trampa? ¿Hay trampa? Pues me está esperando un Lamborghini afuera. Ja, 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 ja. Llegamos al último spot del día. Vamos a ir a un lugar que se llama Las Tres Salsas. Está ubicado aquí, sobre un lugar famosísimo en Tijuana. Estas son las ahumaderas, un montón de taquerías juntas. Y vamos a ver qué tal. El tema es que a la taquería que vamos está así de llena. Pero eso es una buena señal porque cuando está así es porque a la gente le gusta. De hecho en este lugar yo he visto que han traído a artistas muy famosos, a los Megadeth, a gente así, muy importante. Tres tacos, porfa. Como puedes ver aquí alrededor de nosotros está lleno. Las primeras están al lado así. Yo creo que pues eso te da, es un indicador de que los tacos han de estar buenos aquí. Así que vamos a ver los de asada. ¿Cuál es ese? Sin cebolla. Ay, perro, mira. ¡Qué chille! Salud, salud. El último del día. Sí, pues ya el último. Muy bueno, ¿eh? Eso sí me va a poner a batallar, ¿eh? La neta, en Tijuana lo hiciste mucho a esta batalla de los mejores tacos, que en Mexicano está el mejor, que en Rosarito, que en Tijuana. Pues no sé, yo creo que en Baja California los tacos son muy buenos. A mí me ha tocado viajar a otros lugares donde la neta los tacos no rifan. Y aquí en Baja California, en Tijuana especialmente, creo que los tacos rifan mucho. Pues ya hicimos el recorrido, seis taquerías el día de hoy, revisando cuál es el mejor taco de asada de los lugares que ustedes nos recomendaron, ¿ok? Seis, sexto lugar. Ok, yo en mi último lugar pongo al francés en playas de Tijuana. La neta, el taco, siento que algunas de las taquerías que probamos, he probado mejores tacos en mi colonia, acá. Creo que estos tacos, pues, por el lugar donde están tal vez es que son muy famosos, los de asada. A mí en lo personal los pongo en seis, los francés. Mi número seis es los salseados. Porque a pesar de que tienen este concepto de la salsa y todo el rollo, la carne es diferente. No sé, a mí en lo personal no me encantó, estaban bien servidos, fueron los más caros, 40 pesos. Y en general estuvo bien la experiencia de la salsa y todo el rollo, pero la verdad es que no terminaron como de encajar para mí. Número seis, salseados. Vamos con el número cinco, ahora empieza tú. Número cinco para mí es el francés de playas. Yo tenía altas expectativas del francés porque yo soy consumidor del francés y me gusta ir, o sea, me queda lejos. Y voy regularmente a comer para allá, pero porque se hago así como de prueba de todos los tacos, ¿no? Y realmente no me había tocado como a lo mejor hacer el comparativo así tan objetivo como esta vez. Y en esta ocasión sí se queda en el número cinco con los de asada. Porque a pesar de que la tortilla era recién hecha, la carne no terminó de convencerme. Bueno, yo en el número cinco, pues creo que vamos casi igual. Los salseados, si no hubiera sido por las salsas, yo creo que los tacos realmente no me aportaron mucho, la verdad. No está como para poner en un top cinco de tacos en Tijuana para nada. Y la neta, si no hubiera sido por las salsas, yo creo que no hubiera llegado ni en estos lugares, ¿no? Pero creo que hay opciones ahí también que son muy diferentes y por eso mucha gente votó por ellos. Número cuatro. Número cuatro para mí, el taconazo. Un lugar que la neta se ve más como un restaurante que como una taquería. Y la neta los tacos no se me hicieron nada especiales. Fueron un taco normal de asada y creo que para mí está en el número cuatro. Llegamos al taconazo, el lugar se ve muy nice. Yo dije, van a estar más caros, sorpresivamente estuvieron más caros en los salseados. Acá costaban $34 pesos, $2 pesos más que los otros dos que habíamos visitado en Soler. Y lo mismo, tacos normales que creo que por la mitad del precio te los comes en tu colonia. En la esquina del canto. Y tal vez hasta con un mejor sabor. En lo personal siento que están normales. Normales, o sea, para el lugar, para la zona, para la fama y por el precio, creo que yo esperaba un poco más. Bueno, nos vamos con el número tres. El número tres para mí aquí se empieza a poner complicada la cosa. Pero el número tres yo se lo doy al ruso, al ruso del Soler. Bueno, la verdad es que yo pensaba que iban a quedar en el número dos. Traían como muy buen número la tortilla recién hecha, la tensión buena, rápida. El sabor de la carne está bueno, pero si lo comparo con la suavidad de la carne y todo este rollo, creo que ahí bajamos un escaloncito. El sabor era bueno, realmente son unos buenos tacos, pero obviamente alguien tenía que ganar y hubo dos opciones mejores que esto. Igual, para mí es el tres. Ahí lo que se miraba bien, perdón, era una quesadilla que tenían ahí con carne, pero eso no estamos ahorita discutiendo. Aquí son los tacos de asada. Igual, número tres, el ruso. El número dos. Aquí es donde así se me complica, pero creo que en el dos yo sí pondría a las tres salsas, que la neta, el taco igual, tortilla recién hecha, la carne se me hizo suave, muy rica y estaban muy buenos. Las tres salsas quedó en el número dos, pero muy pegadito al uno. Fíjate que yo también se lo doy a las tres salsas del número dos y a pesar también es un lugar que he visitado un montón de veces siempre después de los conciertos. Es el lugar en el que siempre caigo, siempre, siempre. Algo muy, muy, muy bueno que tienen las tres salsas creo que es, a pesar de que siempre está bien lleno, la tensión es muy rápida. Sí. Es muy rápida, tienen una organización increíble, muy buen sabor, hay mucha variedad de tacos. ¿Y el taco más barato del día? Y el taco más barato del día, 30 pesos, 30 pesos, la verdad por sabor, número dos. Buenísimos, la neta están muy buenos. Yo creo que si tengo que meter a alguien, invitar a alguien que venga de fuera, llevarlo a algún lugar definitivamente es una de las mejores opciones disponibles. Por último nos vamos con el número uno, los tacos que más nos gustaron esta tarde. Recuerden que solo pudimos visitar seis lugares y fue una recomendación de ustedes. Yo creo que vamos a terminar haciendo otro video donde nosotros vamos a ir a nuestros tacos favoritos, pero el número uno. El número uno definitivamente es el de la Glorieta del Soler, el primer lugar que visitamos y la neta bien rifado, la tortilla buenísima, calientita, recién hecha, en todos fueron recién hechas, fueron tortillas de maíz recién hechas, pero ahí parecía que estaba así, se deshace como mantequilla, riquísima, la carne súper suavecita, con mucho sabor, también la rapidez. Ahí van a ver el video, el taquero parecía que estaba en cámara rápida, rapidísimo. La neta, buenísimos. Definitivamente tengo un nuevo lugar favorito de tacos de asada. Yo igual, para mí, yo nunca había ido a la Glorieta, a los tacos de bien el Soler y la neta, los tacos me sorprendieron. Como dice Iván, la tortilla para empezar, pero la carne, para mí eso fue lo que me ganó en ese lugar, la carne suavecita, muy buen sabor, definitivamente el número uno de esta ocasión, la Glorieta en el Soler. Así que nos vemos en el próximo video, por esta ocasión, es todo, y eso fue lo que elegimos como el mejor taco para este video, la Glorieta, taco de asada en el Soler. Moisés Gnosis, Iván Dávalos, reactivo, hasta la próxima.